El truco no es pegarse El truco no es pegarse Me entiende que pasa, si la suerte está pa' mí, hoy el gobierno pasa. Me gusta la roca, yo ya la suerte me toca, y yo me pongo de moda, viento en mi carro de locas. Me voy de viaje pa' Europa, para comprarme más ropa, sonar en las emisoras, pa' que todos me conozcan. Voy a tocar con paquete, ahora ando haciendo billetes, mi música tiene oyente, tienes que ser muy valiente. Mi banda es la más caliente, porque tenemos más gente, si te cambiamos el ambiente, o te sacamos la gente. Hoy algo bueno, me tiene que pasar, hoy algo bueno, me tiene que pasar, si la suerte está pa' mí, hoy algo bueno va a pasar. Hoy algo bueno, me tiene que pasar, hoy algo bueno me tiene que pasar, si la suerte está pa' mí, hoy algo bueno va a pasar. Hoy algo bueno, no va a pasar, si la suerte está pa' mí, hoy algo bueno va a pasar, si la suerte está pa' mí, hoy algo bueno va a pasar. Hoy algo bueno me tiene que pasar, hoy algo bueno me tiene que pasar, hoy algo bueno me tiene que pasar, si la suerte está pa' mí, hoy algo eso va a pasar. Hoy ganar, ganarme nunca, sin nombre anda y pregunta, aquí llegaron los que tumban, los que se juntan y se retumban, vamos a formar la rumba, si te quieres más a Tunga, yo le voy a dar más cumbas, hasta que me lleven para la tumba. Vuelvo a tu cargo paquete, ahora ando haciendo billetes, a mi música tiene oyentes, tienes que ser muy valiente, mi banda es la más caliente, porque tenemos más gente, y te cambiamos el ambiente, o te sacamos los dientes. Oye, 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 esto de aquí es, otro nivel de música, te dirán mi papá, esto de aquí es lo nuevo loco, no seas bobo, más delincuente. Hoy algo bueno me tiene que pasar, 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 si la suerte está pa' mí, hoy algo bueno. Esto de aquí es, esto de aquí es. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!